Vamos a ir al Mcdonalds más bonito de toda Latinoamérica Sigo sorprendido Seguimos en Guatemala y seguimos muy sorprendidos Mario Les mostramos que es Hay que mostrarles que es Mario Aún no entiendo por qué hay tanta foto Yo le calculo que son unas 500 motocicletas No Mario y déjate de las 500 motocicletas De esto hay casi en cada cuadra No manche la neta Estoy bien pero bien sorprendido Es que si es algo de asombrar Porque no en todos los países se llega a ver esto Porque por ejemplo nosotros conocemos El Salvador Y no se llega a apreciar Y es lo que en El Salvador hay mucha moto La neta yo no sé ¿Por qué hay tantas motos? ¿Es un festival o qué es? ¿Es un festival de motos? Andar en moto aquí por el tipo de piedra que hay en la carretera Cuidado 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 No manches pero No Mira que cantidad de motos La neta ir a nano Montonal de motos que hay ¿Cuál quieres? ¿Cuál de esas te gusta? Agarra y llévatela Hay para escoger Hay para escoger Mario La neta si Lo que yo pienso Yo nunca había visto Entonces que es muy seguro aquí Porque pues las dejan sin seguro ni nada De hecho la antigua Guatemala es uno de los lugares más seguros aquí en Guatemala Porque en todos lados hay Hazte de cuenta que en los postes de las esquinas hay como un radio para que tú puedas llamar a la policía Wow Nos pasa algo rapidito Ya en las salidas hay bastante seguridad y allá los están esperando si se roban algo Wow Ok También les queríamos decir que en este video vamos a ir a buscar Bueno nos han dicho que vamos a ir al McDonald's más bonito de toda Latinoamérica Vamos a ver si es cierto Ok vamos a ver por qué es el más bonito O por qué se dice que es el más bonito de toda Latinoamérica Claro Mario Queremos ver cómo está por dentro Y cómo A ver si cambia en algo diferente De hecho ya estamos aquí afuera Mario Así que hay que entrar a ver qué diferencias hay Vamos a ver qué diferencias hay Hay que entrar De primera vista no parece ni McDonald's Mario Parece una casa muy vieja, muy antigua O sea mira todo eso No parece que fuera un restaurante por ejemplo O que fuera un McDonald's No nada sí es la primera impresión que sí está diferente Y pues hay que entrar nomás que dónde está Charlie Charlie es el que pues nos... Ah ya está vamos allá adentro Ah vamos para allá adentro Wow que tecnológico o sea ya... ¿Qué vamos a pedir primero? No sé debemos de ver el menú En primera lo que estoy asombrado que aquí ya usan pantallas Ah puedes comprar digital Ajá exacto como en Europa Wow En México fíjate que es raro ver este... Bueno donde vivimos en Puerto Vallarta Ahí también no hay Igual en Ciudad de México sí hay pero en nuestra localidad no lo hay Estaría chido ordenar por medio de pantalla Mario Pero traemos efectivo Ah cierto no traemos tarjeta Compramos en efectivo Sí exacto Fíjate que los que sales Mario Compramos un helado ¿Un helado? Sí Yo no traigo mucha hambre porque hemos tragado aquí en Antigua demasiado Pero hay que pedir algo diferente ¿Cómo que? A ver que pueden... Hay que ver primero el menú Si hay algo diferente puede que compremos eso Si no pues vamos a comprar una nieve Normalmente en varias partes Los platillos realmente no los veo diferentes Yo tampoco ¿Veo hamburguesas? No sé pero como que acá en lo que es Guatemala y El Salvador comen mucho pollo Fíjate acabo de ver algo diferente ¿Qué? Que es un pastel horneado de blueberry Pero ahorita vamos a pedir igual un Sunday para probarlo para merendar un poquito Y conocer las instalaciones Sí porque tenemos que comprar para poder grabar Exacto Lo que también veo Mario Que aquí si sirven jugo de naranja, jugo de manzana y jugo de Jamaica ¿Rosa de Jamaica o qué es? Rosa de Jamaica Rosa de Jamaica Ah que es eso Pero o sea No nomás refresco Sino que también venden aguas Eso si es muy diferente a lo que es en México En México venden puro refresco Bueno ahorita aquí nos va a ayudar Vamos a hacer la prueba Es que teníamos la duda que si aceptaban tarjeta de débito aquí Porque nosotros es la de México Claro Mario Pero nos dice que sí la acepta Vamos a ver, vamos a hacer la prueba Vamos a ordenar desde aquí Yo pienso que lo primero es Eso es lo que quiero yo Ok A ver Wow está muy rápido Es la primera impresión en Guatemala Para comer aquí ponle Vamos a darle De ahí vamos a darle Aquí, aquí Postre Aquí está postre Ahí está De ahí podemos encargar un Sunday De ahí de mandarina Porque eso no es muy común allá en México tampoco Es un sabor raro Un sabor diferente pues no raro De ahí le damos ¿Cuántos? Uno Agrega la orden Vamos a hacer la prueba también Porque ¿Cuánto? ¿Cuánto dices que sales en dólar? Dólar Sería Dos dólares Dos dólares Está barato Cuarenta pesos Los mexicanos Entonces Así que vamos a agregar a la orden Sí, agregalo ya Y de ahí Pagar la orden Sí, un Sunday realmente Y de ahí la tarjeta Vamos a hacer la prueba Es que dicen que este es el McDonald's más bonito de Latinoamérica Sí, sí, sí A nivel mundial Próximamente ¿Verdad? Exacto Es una remodelación Voy a visitarnos aquí a A mediados de año Va a ser un McDonald's super hecha de calcular Con una buena vista Guau Sí, porque sinceramente Yo he ido a muchos McDonald's Y este es el más Más diferente Sí Lo que quería mostrarles Que se puede pagar en tarjeta Que es aquí O si traes efectivo Le das aquí Pagar ahí ya Ajá Nomás que has de cuenta Que si traes tarjeta Es más rápido aquí Pero si traes efectivo Pues allá Puedes hacer la orden Aquí has de cuenta Te ahorras la orden Ya va directo a la orden Y ya tú pagas Sí, yo pienso que Si traemos el efectivo Para el que está ¿Efectivo? Ajá, dale Y de ahí Sale ticket Ok Ok, muchas gracias ¿Qué es tu nombre? Tenías Gracias por todo Y pues vamos a pagar Mario la orden Gracias Ok, muchas gracias Guau, Mario Lo que me asombró Mira las monedas Que te dieron de cambio Míralas Los quetzales Bien brillositos Son de oro Son nuevos Qué chida Acaban de salir del banco Son de oro esta No, la verdad Vamos ahorita A mostrarles un poquito más De las instalaciones Sí, también Porque pues Esta es lo que venimos Realmente también A mostrarles Lo que es el McDonald's Más bonito De toda Latinoamérica Mario Exacto Vamos Ahí está nuestro pedido Ya Guau Es uno chiquito Muchas gracias Muchas gracias Es chiquito Mario Pero vamos a aprovechar Voy a dejar este aquí Ajá No más llévate una servilleta Porque si nos embargamos No somos muy buenos para comer Vamos a ver las instalaciones De este McDonald's Lo primero que voy a encontrar Es un pasillo lleno de historia Eso es diferente Lleno de historia De Guatemala Mira O sea De varios cuadros Y fotografías de Guatemala Sí Exacto Tiene como una historia Exacto Tiene más fotos Muy antiguas Muy antiguas de Guatemala Mario O sea Es como un museo Es como un museo Exacto Les puedes mostrar también Ver Tienen como Los candelabros 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 O candelabrios Ahí corríjanos un poquito Ustedes Porque la neta Estamos medios güeyes Para explicar Pero miren Son imágenes de Guatemala La verdad Son muy bonitas Y acá Aquí hay otra área Más de mesa Con su fuentecita Guau La fuente Yo nunca había visto Una fuente Mario En un McDonald's De verdad que es Muy bonito Fíjate que también Falta el payasito Ah Cierto Aquí no hay payasito Pero todos Está muy bonito Fíjate Allá hay un área Del área de niños No más que Mario Como que nosotros Ya no vamos En el área de niños Y También Acá sigue el comedor Mario Y mira Esto es lo que acaba de decir El payaso Pero vean nomás El trabajo de todo el comedor O sea es un parque completo Fíjate que es como Una tipo hacienda Exacto Pero es un McDonald's Realmente es un McDonald's Lo que es una hacienda Es un McDonald's Y aquí está El payaso Siéntate Nuestro fiel Nuestro fiel Compañero Nuestro fiel amiguito Pero dicen que Siempre me tomé fotos con él Pero dicen que Este se mueve en las noches Si es cierto Dicen que cambia de posición ¿Será cierto? No sé O es mito En su país Sigue este payaso Porque sé que en muchos países Ya lo descontinuaron En México Lo descontinuaron Ya no existe Aquí sigue Nuestro fiel payaso Dale un besito Fue nuestro amigo De la infancia La neta sí Hay una fuentecita Aquí enfrente Ahí están todos los comedores Fíjense Ahí está todo el comedor Como pueden ver Hay muchísima gente Muchísimo turista Y les comentábamos Que esto Es de lo más bonito Porque No normalmente se ve En cada país Sino que es solamente aquí Mira yo quiero que me tome Una foto Que me tome Fíjate Nano Lo que le estamos contando A mucha gente Que el payasito En muchos lados Ya lo descontinuaron Ya lo descontinuaron Por ejemplo En México Ya no existe Este payaso Es que hay mucha gente Como que Es que le tiene Le tiene miedo Le tiene miedo Porque dicen que se mueve Porque dicen que se mueve En las noches O sea Tiene muchas cosas Raras Hay muchas cosas raras Pero yo he visto videos En internet Pero pues son historias O sea Son como mitos Leyendas La Melissa La Melissa está llorando Porque Jólofra Que lo estudió No Sí Exacto Es que muchos niños Tuvimos fobia Ya Bésalo Un besito No sé si en El Salvador Todavía lo tengan En El Salvador Ahí hay uno Todavía está Fíjate Nano También algo que me asombró De este De este McDonald's En Guatemala Que ya puedes pagar Así como que si fuera En Europa O sea Con una pantalla Ya puedes arruinar Todo en una pantalla Y tú que piensas Si crees que sea El McDonald's El mejor McDonald's De Latinoamérica Hasta ahorita El McDonald's Más bonito De toda Latinoamérica Ay caray Pues hasta ahorita Lo que lo estoy viendo Yo no soy muy fan De los McDonald's Pero lo que he conocido De El Salvador A este Me ha gustado más esto Porque tiene más espacio Es como una hacienda Luego la neta Está bonito Es como una hacienda O sea Está muy grande Y está bonito La neta sí está bonito No está Nada feo Mario Y sí es algo impresionante Y como les digo Tiene mucho avance Tecnológico Es de mandarina ¿No te gustó? No le gustó A ver Yo no he probado Fíjate Realmente Realmente lo compramos Para poder entrar A ver El McDonald's Yo pienso Sinceramente Sinceramente En mi opinión Que sí es uno De los más bonitos De toda Latinoamérica Un McDonald's Muy diferente A los demás Sí es muy diferente Claramente No es nada de común Porque ningún McDonald's Tiene un comedor así de grande Como aquí en Guatemala Mario De hecho Sí es uno de los más bonitos Pero diría que le falta Un puntito Solamente un puntito Para llegar al 10 O sea Están un 9 9.5 9.5 Para llegar al 10 Mario Pero Dice Pero Estaba diciendo El encargado El gerente Que lo van a modificar Sí claro Mario Para hacerlo todavía El más bonito De toda Latinoamérica Tendremos que venir Ya que lo remodelan No sé cuándo Mario Pero Tenemos que Volver a regresar Claro Mario Dejen su like También Mario Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos A Facebook Instagram También Mario TikTok Y a todas las redes sociales Que ahí estaremos activos Y pues Mario Recordarles Que siempre comenten Siempre les estamos Contestando todos los comentarios Y nos vemos Hasta el siguiente video Espero les haya gustado Este video Por favor no se pierdan Todos los videos Que hemos estado grabando Que vamos a estar grabando Y pues Hasta el próximo video Hasta la próxima Vean el próximo video Por favor No se lo pierdan De estar bueno Hasta la próxima